Tiene la palabra el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor Presidente. Voy a fundamentar, voy a ser breve porque comparto el tiempo, voy a fundamentar el voto negativo de nuestro bloque a este proyecto. En primer lugar, señalar el nudo no explicado en la presentación que hizo el diputado Bocio, que tiene que ver con el tratamiento express que ha tenido este proyecto. El viernes 9 se entra el proyecto, el martes siguiente se convoca a comisión, el miércoles en menos de dos horas de debate se saca un dictamen, con dos notas, una del sindicato de los trabajadores de papel prensa y una cooperativa de compra de papel. Cuando pedimos tiempo para escuchar a otros sectores a ver cuál era la opinión, nos dijeron que no. Los mismos argumentos que da el diputado Bocio, que los diarios del interior están de acuerdo, que los trabajadores están de acuerdo. Trámite express, en tres días no tenían todos los miembros presentes de la comisión, reemplazaron a tres para tener quórum y mayoría. Yo me pregunto cuál es el apuro para discutir esta ley, si es importante modificar una ley. Entonces, yo digo acá, me parece que el punto central es qué es lo que regulaba la ley del 2011. Y la ley del 2011 no sólo declara de interés público, declarar de interés público lo que permite justamente es regular una actividad económica que es monopólica, que tiene prácticamente la producción casi total del país de papel prensa. Están modificando, mejor dicho, derogando el artículo que establece que todos pueden pagar el mismo precio por el mismo papel, nada más y nada menos. Un trato igualitario, como cuando uno va al supermercado, paga lo que compra al mismo precio que lo pagan todos los que van a comprar. Lo que están haciendo, eliminando este artículo, es volviendo a la situación previa en la cual papel prensa tenía precios diferenciados para distintos medios. Y ya lo sabemos, lo sufría Página 12 y lo sufrían muchos medios del interior, aquellos que eran competencia de la Nación y de Clarín. Eso es lo que se está quitando. Se argumenta eso y el hecho de estar obligados a tener stock si hay mayor demanda. De nuevo va a poder, papel prensa, decir que no tiene papel para vender y entonces que importen. Sin embargo, sí le van a permitir cobrar desigualmente según quién sea el que compra. Los argumentos que dan para eso, digo, sobre todo, escucharon, dijeron trabajadores, dijeron medios. Yo les voy a decir la consulta que hicimos nosotros. DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina. FADICRA, Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la Argentina. CADIPBA, Cámara de Diarios y Periódicos de la Provincia de Buenos Aires. Aresia, Asociación de Revistas Culturales de la Argentina. APIME, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Argentina. El diario Tiempo Argentino Cooperativo. CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Las regionales de Sindicato de Prensa de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba se expresaron en contra. El Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas se expresó en contra. La Federación Gráfica Bonaerense, la Federación Gráfica de Córdoba, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines, la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Todos estos sectores, trabajadores, cámaras empresarias, diarios cooperativos, autogestionados, no tuvieron la posibilidad de expresar su opinión con el tratamiento express que le dieron a este proyecto. Yo creo que son todos sectores que merecen ser escuchados. Me parece que es una barbaridad que estemos discutiendo esto sin habernos dado el tiempo para hacer una discusión razonable. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Finalmente, dicen que deben reconvertir la empresa porque se vende menos papel celulosa. Es cierto. No hay un solo artículo en la ley que prohíba a papel prensa reconvertir sus actividades. Es decir, lo pueden hacer. Sino que me expliquen cuál es el artículo para que lo pueda leer y entender con detenimiento. No hay un solo artículo que le impida a papel prensa reconvertirse. Dicen que se van a quedar sin trabajo 475 trabajadores de papel prensa. Sin embargo, no han mostrado un solo balance de papel prensa que diga que está con algún problema económico. No hay ningún quebranto. No están llamando a ningún procedimiento de crisis para despedir trabajadores. No tenemos el informe del director que pone el Estado en papel prensa. Ni siquiera conocemos su nombre. No sé si hay algún diputado o diputada aquí que conozca el nombre del director que pone el Estado en papel prensa. La verdad que son todos actores que son imprescindibles escuchar para tomar una decisión de este tipo. No podemos aprobar una ley sin saber qué opina, sin que nos muestren los números de la empresa, sin saber qué opina el director que pone el Estado en papel prensa. El problema del precio es cierto, aumentó el papel prensa, aumentó más que lo que aumentó el dólar en la Argentina, un 120% de principio de año a esta etapa. Es decir que la empresa pone el precio que quiere. No es que la ley le congelaba el precio. La ley lo que le obligaba era vender a un mismo precio distintos compradores en igualdad de condiciones. Y esto es lo que se va a cambiar con la ley. También está esta situación de ni hablar si además les agregamos el alza de los combustibles y los problemas que tienen entonces que pagar todos los diarios regionales del interior. Es decir que me parece a mí que estos argumentos son argumentos falsos, salvo que efectivamente vengan aquí a la Cámara y escuchemos a los empresarios y escuchemos a los trabajadores a ver cuál es su opinión. Esta situación efectivamente va a generar despidos, va a generar pérdida de fuentes de trabajo, pero no en papel prensa, en los diarios regionales. Esto afecta a los trabajadores gráficos, esto afecta a los trabajadores de prensa, esto afecta a los trabajadores autogestionados, esto afecta a los empresarios pymes, esto afecta a los empresarios cooperativos o a los medios cooperativos. Es decir, todos los diputados que aquí se llenan la boca hablando de federalismo y hablando del interior del interior o del interior profundo de la Argentina, tomen en cuenta que efectivamente los medios regionales del interior le van a reclamar porque están todos ellos en contra de la aprobación de esta ley. Por lo tanto, y voy terminando, esta ley va a significar una censura indirecta porque va a generar restricciones en la libertad de expresión, porque de nuevo una empresa monopólica que produce papel prensa va a poder elegir a quien le vende el papel barato y a quien se lo vende caro y a quien si no le quiere vender no se lo vende, cosa que hoy la ley les prohíbe. Esto también va a generar esta situación en la cual de vuelta los grandes monopolios en la Argentina fijan las reglas del mercado. La mano invisible del mercado es la mano invisible de los grandes monopolios y en este caso es la mano invisible de Clarín y La Nación que está de vuelta metiéndole la mano en el bolsillo al conjunto de los argentinos con una actividad que es monopólica y que hay que regular porque toda actividad monopólica debe ser regulada. Finalmente el Estado en vez de intervenir a favor de una mayor democracia comunicacional interviene a favor de los grupos monopólicos. Tengan presente diputados y diputadas sobre todo del interior, esto va a perjudicar la democracia comunicacional en la Argentina, esto va a restringir aún más la libertad de expresión, esto va a generar mayor concentración mediática, mayor poder de fuego de los medios que le dan la cobertura que este gobierno necesita para implementar el ajuste que está llevando adelante. Muchas gracias. Gracias señor diputado.